Y Shakira como mueve la cadera, es una cosa, y el tronco, debe ser difícil mover la cadera así, así estaba ella No, y como que subía y bajaba, ah porque ahora, no te voy a hacer, solo cadera Si pues esa es la gracia, espérate El baile de las flojas A ver yo, a ver yo, a ver yo A ver, me va a matar Shakira No, la Mali, la Mali, esa es la Mali Esta si que se mueve A ver, a ver Oh No, no, no Déjame meterte eso ahí, a ver, ahí, ahí se ve mal Ay, Mali, te pasaste Seca porque mira, la gracia que tiene que nos está moviendo el tronco Estoy moviendo el poroto No, si yo no movía el tronco Ese niño va a estar más mareado ahí A ver Mali, hácete un tiritón No, me muevo como en el gym No, te pasaste hija Seca A ver tú, prueba Ay pobre, guagua ya Quiero ver a la Claudia A ver Ya, ya, súbete Súbete, súbete, súbete ¿Sabes que mis años con Karen Connelly? Esa Algo, espero que algo me hayan Ah, tuviste con Karen Connelly Sí, tú 10, 9 años Oh, me clavé la caja Pero a qué edad, a qué edad Como era chica Ya ¿Cómo era? Ya, mamita, la idea no es dormir Levantate un poco más si quieres Ah, pero ¿qué estás haciendo? Estira las piernas Estira las piernas A ver Espérate Espérate El desierto, el desierto Llegó Turquía El desierto Ya vamos No Puedo No, no No, este pantalón no es Patita, patita No, cámate con esto Ya, mira Ahí Ya, a ver Ahora muerto Sí, tío Tomás Hoy me dieron Casi gana Comer dulce árabe Vamos Ay, mira Y ahora sácate un papel A ver, sácatelo Baja las piernas No puedo Sí, bájala No No, no Oye Oye ¿Quién te ha hecho un paná? No Mala mil Mala mil Inmadura mil Inmadura mil Ese es el nuevo chiste que tenemos acá Todo el rato mirándose Todo hace palo Porque ayer me reí de ti Ayer me reí de ti Ven acá Ven acá, maldita Perdóname, hija Ven acá, maldita Ven acá, maldita Después van a decir en Twitter Esta es la chubaca La pata de camello Y la batona ¿Qué pasó con la marraqueta, mamita? No 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 me voy a poder poner nunca más estos pantalones No se se nota, hombre Oye Todos Ya no seas tonto Todos tenemos un camello dentro ¡No! ¡No! ¡No me toquen! Ya no, si pasa eso Siéntate, siéntate Siéntate Sentémonos, sentémonos